Hola, como siempre, un gusto saludarte y contarte que estamos desarrollando un nuevo proceso metodológico para transformación de creencias limitantes que puedes aplicar en cualquiera de tus sesiones y de alguna otra forma queremos llevar esto también al alcance de todas las personas. Por lo tanto, nuestro modelo está en plena fase de desarrollo. No así desde la práctica, porque ya lo hemos puesto en práctica hace mucho rato y hemos logrado aportarle a la vida de muchas personas en el proceso de transformación y cambio de sus creencias limitantes. El proceso MEC, y así lo hemos llamado, es básicamente un proceso de transformación de creencias y al mismo tiempo un generador de nuevas conductas y que voy a mostrarte ahora en un par de minutos para que comprendas cómo funciona el proceso y que opera principalmente con técnicas avanzadas de neurolingüística. Tenemos que pensar que nuestro coachee y la persona tiene una meta como todas las personas y a partir de esa meta cada vez que aparece una creencia limitante esto de alguna u otra forma comienza a impedir el que puedas lograrlas. Por lo tanto, en el proceso vas a identificar cuáles son todas las otras creencias limitantes que son todas las otras creencias limitantes que están asociadas a que no logres una meta específica. Para luego entrar en la segunda fase que es el ciclo de indagación, transformación y cuestionamiento de esa creencia limitante y que te permitirá acceder por diferentes dimensiones a nivel mental, emocional, corporal, lingüístico y de alguna manera en lograr poder identificar también cuál es tu sistema de representación interno para esa creencia específica. A partir de eso vas a entrar en profundidad a comprender qué significaría para tu vida el mantener esa creencia en el tiempo y cuáles serían los impactos que tendría en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida personal o profesional. A partir de esta identificación que es de alta intensidad, vas a lograr enunciar una nueva creencia que vas a incorporar en tu vida. Esta nueva creencia no va a quedar solo en el enunciado, sino que vas a entrar también a lograr representar internamente e identificar cuáles son todos los patrones de representación que esta nueva creencia tiene para generar en ti un alto estado de recursos personales y que vas a poder aplicar en tres situaciones específicas de tu vida donde esta nueva creencia te va a ayudar y va a tener éxito. En ese mismo contexto vas a identificar cuáles son las tres conductas asociadas a cada una de esas situaciones donde esta creencia tendría un impacto positivo y favorable. Desde esa visión y habiendo generado este estado de recursos personales para tu vida, vas a lograr generar un nuevo estado interno mucho más favorable que el que tenías con la creencia anterior. Vas a generar un estado de impacto e influencia en tu contexto personal, familiar y social. Y lo más importante, vas a generar nuevas creencias que vas a ir incorporando en tu vida y que te van a permitir de alguna forma generar nuevos aprendizajes y un nuevo crecimiento. El proceso MEC estamos seguros que va a impactar de manera positiva y favorable a muchísimas, a muchísimas personas y queremos que tú, como coach y facilitador, desde ya comiences a implementarlo en cada una de tus sesiones. Cada sesión de aplicación del proceso dura solo 40 minutos. A partir de 40 minutos de trabajo, ya vas a poder incorporar a tu vida una nueva creencia y la posibilidad de aplicación de nuevas conductas en cualquier ámbito de tu trabajo, de tus relaciones o de tu vida personal. Por ello, queremos invitarte a que seas parte de la certificación internacional en creencias que estaremos dictando junto a Patricia González, con quien hemos creado, modelado y diseñado este método para que cualquier coach junior con experiencia o con mucha experiencia pueda aplicarlo desde ya en cualquiera de sus sesiones con sus coaches. Así que, gracias por tu tiempo y vas a ser cordialmente bienvenido. Vamos a estar muy contentos de poder compartir esta experiencia contigo y de que puedas aplicar este modelo en tu trabajo profesional. Nos vemos pronto. Gracias.